Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que no iniciarán el ciclo escolar el próximo lunes, debido a que no obtuvieron respuesta ni avances en el diálogo con la Secretaría de Gobernación, el coordinador en Costa Grande de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEC, Osmín Valdés Hipólito, aseguró que, al menos en esta región, los padres de familia de las escuelas que están en resistencia respaldan que los maestros no comiencen las labores. Hasta ahora tenemos el respaldo de casi 100% de los padres de familia de las escuelas que apoyan el movimiento magisterial en contra de la reforma educativa para que el próximo lunes no se inicie el ciclo escolar, así como para llevar a cabo las acciones acordadas por la CENTE o en las coordinaciones de la CETEC en el Estado, las regiones o los municipios, puntualizó el dirigente. Bueno, nosotros estamos con esto para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los Caminos y, en conjunto, todos los estados ya han decidido no iniciar el ciclo escolar. Entonces, nosotros tendríamos que acatarnos a los que le emanen y, de igual manera, no iniciaríamos el ciclo escolar que así se refiriera. En fin, esa región también. ¿Hay alguna actividad que piensen hacer el próximo lunes, que es cuando inicia el ciclo escolar? Hasta ahorita no tenemos. Lo que sí, que sí tendríamos nosotros que acceder a los centros de trabajo para informar a los padres de familia, informar a los alumnos y eso, que cómo está la situación del ministerio. Sabemos que estamos en polinesios desde el día 15. Desde mayo, el paro de labores no se ha levantado. Sabemos que tenían y estaban aportando las autoridades federales a que se pasara el receso escolar y, de alguna u otra manera, avanzar ya, como yo, implementando su nuevo modelo educativo e iniciando el ciclo escolar. Con nosotros sabemos de antemano que estamos en polinesios desde el día 15. Y por ello, pues yo creo que tendría que refrendar con los padres de familia ese paro indefinido y, de alguna u otra manera, no arrancar con el ciclo escolar, no dar inicio. ¿Qué dicen los padres de familia ante este anuncio de que no se iniciarán las clases el lunes? Hasta ahorita tenemos el respaldo, casi al 100%, de todos los padres de familia en cuanto a nuestra lucha, en cuanto a nuestra jornada, las actividades que emanen a nivel nacional, estatal, a nivel regional, tenemos el consenso de los padres de familia, están a favor, pero sí hay un gran compromiso. Y tendremos que cumplir un compromiso social en el cual, en cuanto tengamos resultados en nuestra jornada de lucha, tendríamos nosotros que estar echándole no el 100, sino el 200% para recuperar los contenidos y las clases de los alumnos. De igual manera, pues sabemos que debemos darle una respuesta contundente a los padres de familia. Una de ellas fue no cobrar cuotas en las escuelas que están definidas, o en la CETEC no cobrarle cuotas de inscripción, a refrendar lo que es la educación de la CETEC y la ITEC, y nosotros hacer valer este derecho con los alumnos y con los padres de familia. Un apoyo que se les da, un cifroco, y de igual manera, pues también luchar por la derogación de las reformas estructurales. Sabemos que si se deroga la reforma educativa, si le echamos abajo, pues sería también un gran avance y que también los padres de familia están esperando una respuesta contundente, porque pues no podemos llegar con la mano vacía a decirles, nos fuimos a luchar, nos paramos tantos meses, y vamos a continuar con el poder indefinido, y no darle una respuesta contundente a los padres de familia satisfactoria de cuáles han sido los resultados que se han obtenido con esta jornada de lucha. ¿Se va a mantener el plantón allá en Atoyac? No sabemos, no sabemos, está valorándose, está valorándose la situación porque el escenario cambia. Cambia el escenario a nivel nacional, donde no hay avance en las mesas nacionales, donde se pretende iniciar con un título escolar, donde pretendemos tener el consenso de los padres de familia, que creo que se tendría que valorar porque todos tendríamos que regresar el día lunes, al menos, de menos hacer el consenso, de menos hablar con los alumnos, de menos hablar con los padres de familia, y con la sociedad en general. Entonces, yo creo que se tendría que poner en una balanza el día entre hoy y mañana, si se levanta o no se levanta ese campamento, y después, cuando inicie una jornada más amplia, más dura, más difícil, ver, valorar, si volvemos a instalar ese campamento. Por el momento, se está valorando si se levanta o no se levanta. El coordinador agregó que los setejistas analizan si se levanta o no el campamento permanente que instalaron en el crucero de Atoyac, debido a que el panorama político nacional cambió tras los nulos avances en las mesas de negociaciones en la Ciudad de México. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.